Este sábado el candidato a la presidencia de la Plataforma Unitaria y de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia tuvo su primer acto de campaña. En un hecho multitudinario realizado en su estado natal Aragua, estuvo acompañado de la líder opositora María Corina Machado. Desde allí González pidió a la comunidad internacional acompañar el proceso. Al madurismo le ofreció garantías para una transición en paz. Hoy le pedimos a cada uno de ustedes, a todos los venezolanos que están aquí hoy en todo el país, que este 28 de julio unidos votamos todos por el mundo como presidenta de la república. ¡Vamos a ganar! Así presentó María Corina Machado, líder opositora al candidato unitario Edmundo González, quien participó de su primera actividad de calle y de campaña de cara a la elección del próximo 28 de julio. Esta actividad ocurrió en la Victoria, estado Aragua, de donde es nativo y en donde hizo llamados a tres sectores, la comunidad internacional, el chavismo y a la fuerza armada, para que haya una transición con las garantías necesarias. Primero a la comunidad internacional le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso, porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz, en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad, tal como reza el artículo 328 de la constitución. También señaló que lo que se busca es un cambio pacífico y ordenado, que rescate la democracia en el país. Vamos a pasar de la división a la unión, del abuso de unos pocos al estado de derecho para todos. Yo quiero subrayar un mensaje, la organización será el norte que nos guiará en los 70 días que faltan y que tenemos por delante. Durante este acto masivo en el que María Corina Machado fue aclamada como líder opositora, la ganadora de la primaria pidió respaldar al candidato unitario y trabajar para consolidar su victoria. Porque hoy, a 71 días del 28 de julio, Venezuela tiene no solo un candidato, sino el próximo presidente de Venezuela. Pero además, este acto sirvió para reafirmar la importancia de la unidad. Que lo que hemos hecho hasta ahora se consolide el 28 de julio con unidad y voto para lograr ese triunfo de Venezuela. La unidad de la nación, la unidad de la gente, la unidad de las fuerzas políticas y la unidad de Edmundo y María Corina. Es un gusto saludar a Luis Villegas, ya te vemos, coordinador de formación política de 20 Venezuela, ahí en el estado de Aragua. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por tu invitación y bueno, un saludo a todas las personas que te escuchan. Sé que tu programa tiene una amplia fanaticada. Eres muy escuchado allí en tu país. Y me gustó ese término fanaticada como beisbolero, ¿no? Ahora que estamos con Venezuela. ¿Qué es lo que sucede, Luis, ayer por parte de la oposición en el estado de Aragua, en la victoria? Mira, ayer se logra, pues, obviamente, pues, estuve allí presente y se logra una vez más enviar ese mensaje de unidad de las fuerzas democráticas venezolanas que tanto se ha dicho que si cada uno va por su lado. Y bueno, ayer fue una demostración que eso no es así. En realidad, las fuerzas democráticas están bastante unidas, están muy bien articuladas y están trabajando todos los partidos políticos y los factores de la sociedad civil están bastante cohesionados de cara al evento electoral, pues, del 28 de julio, como ustedes saben. Es la fusión más importante en dos décadas. Veíamos también a Capriles, por su lado, haciendo campaña para El Mundo González, la reunión de González con Rosales. Luis. Sí, bueno, mira, estamos en presencia de un fenómeno, pues, donde está la ciudadanía venezolana bastante motivada, pues, para el evento electoral. Y los factores políticos, pues, los líderes más visibles, unos históricos, si se quiere, y otros con nuevos, más frescos, están todos trabajando en la medida que se puede para llegar al final del, felizmente, pues, de lo que se está buscando, que es, además de las votaciones, tener una maquinaria que pueda defender el voto y que los resultados que se den el 28 de julio, pues, sean los más favorables y sean defendidos, que eso es muy importante en este punto en el que estamos. Te decía al principio, ¿qué ocurre con la oposición específicamente en Estado de Aragua? ¿Por qué es en esta misma zona donde también el chavismo elige para manifestarse? Bueno, aquí estamos viendo un fenómeno de fuerza. Aquí se está mostrando músculo de ambas partes, ¿no? Fíjate que lo de la victoria no es un caso aislado, ya esto viene sucediendo semanas atrás, cuando María Corina Machado hace sus presentaciones en el Estado Trujillo, pues, Diosdado Cabello hace lo propio, pues, por el lado del oficialismo. Sucedió en Zulia, sucedió en Carigua, entonces, se está mostrando, pues, la fuerza, o fuerza contra fuerza. Vamos a ver quién tiene más, pues. Obviamente, pues, se puede notar el ventajismo que tiene el oficialismo en virtud, pues, a la cantidad de recursos que puede manejar y que para ellos tienen todo el poder del Estado. Ayer veíamos en la entrada de la victoria, que es una ciudad que puede estar a una hora de Caracas, una cantidad de autobuses increíbles, pues, trayendo personas hacia la concentración del oficialismo. No así la concentración de los factores democráticos venezolanos, donde se ve gente que espontáneamente concurre a estas actividades de masas. Bueno, no cantar victoria, se ha dicho por muchos analistas, aunque sea muy evidente el ocaso del chavismo. Por ello, los comanditos, las movilizaciones para defender el voto, Luis. Sí, indiscutiblemente, pues, no podemos pecar el triunfalismo en este momento, más allá de lo que nos indican las encuestas y de lo que te habla la calle. Quienes hacemos política y estamos todos los días y hacemos vida común, pues, en las calles venezolanas, las personas te lo dicen. Mira, estoy convencido, voy a votar por Edmundo González, ya está bueno, son 25 años de estas personas, de las mismas personas, pues, en el poder e indiscutiblemente la gente entiende que quienes provocaron el problema no tienen la solución para el mismo problema. Técnicamente, lo que ocurrió ayer fue el inicio de las campañas, Luis, y qué es lo que sigue. Mira, aún la campaña presidencial, pues, en el cronograma que el CNE ha adelantado, la campaña como tal aún no ha comenzado, ¿ok? Habrá un lapso aproximadamente de un mes previo al 28 de julio, para que, bueno, los candidatos presidenciales o los precandidatos, pues, ya estén haciendo sus actividades de manera oficial. Pero, ciertamente, ya hay algunos de estos que están haciendo sus mítines, sus presentaciones y, bueno, tienen entrevistas. Así que, se puede decir que estamos en un momento de pre-campaña. Tenemos una duda en los países con cierta normalidad en sus gobiernos. Pues, los candidatos suelen tener espacios en la televisión, en la prensa. O sea, ¿aquí lo tienen María Corina Machado o, bueno, Edmundo González? Mira, en el caso de María Corina Machado, pues, ella está vetada de los medios de comunicación televisivos. Ella no tiene centimetrajes en la prensa, o sea, más allá de las redes sociales. Pero ese es un veto que tiene bastante tiempo, en realidad. Además, como libre tránsito por el territorio nacional y el mismo tránsito aéreo. María Corina Machado tiene varios años que está vetada de las líneas aéreas. Entonces, fíjate lo difícil que es para ella hacer campaña, pues, y hacer sus recorridos. Pero esto no la ha detenido. Ella sigue adelante, pues, y se ve en el fervor de la gente, pues, cómo la recibe en cada una de las ciudades que se encuentra. En el caso del embajador González Burrutia, sí, tiene un poco de mayor presencia. Hace dos semanas fue entrevistado en un canal de televisión, de los históricos, Benevisión. Y tiene un poco más de visibilidad. Pero te estoy hablando que tanto ellos como el resto de los candidatos presidenciales que se encuentran ahora mismo, es muy poco, es muy poco lo que se puede visibilizar de ellos. ¿Qué papel juega el miedo desde el madurismo? Porque hay muchos detenidos, exiliados, asilados incluso, y muchos de la oposición, pero específicamente de 20 Venezuela, tu partido. Bueno, ustedes saben también que varios de nuestros compañeros de la Dirección Nacional se encuentran ahora mismo, como tú lo dices, en la Embajada de Argentina. Otros se encuentran en la clandestinidad. Y muchos venezolanos, pues, que han tenido que salir al exilio. Porque la persecución es fuerte. Nosotros aquí en el Estado de Aragua, por ejemplo, el coordinador del municipio Girardot, que es Maracayla, la capital del Estado, pues, estuvo detenido una semana, simplemente por haber organizado una actividad de calle días atrás. Bueno, un comentario final por el papel del CNE. Solo registró 69 mil y sabemos que el universo es de casi 8 millones de venezolanos afuera del país. Bueno, efectivamente, 8 millones de nuestros hermanos han tenido que huir, porque esa es la palabra que yo utilizo cuando me refiero a ellos, que han tenido que huir de Venezuela y de la realidad venezolana. De esos 8 millones, aproximadamente, pues, se cree o se piensa que 4 millones pueden ser, están en edad para estar inscritos en el CNE. Pero, como tú lo dices, apenas 69 mil son los que van a poder votar, ¿no? Entonces, es un número muy ínfimo, 69 mil, cuando entendemos que casi 4 millones de personas son las que pueden votar. Entonces, estamos hablando que hay un gran número de venezolanos que se le están censurando sus derechos fundamentales, pues, como es el de elegir y la participación política. Luis Villegas, gracias por estos minutos. Gracias, Enrique.